¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Cubo y hoy os traigo un poquito más de Grand Cross para el canal. Pero hoy no os traigo un gameplay de PvP, sino que hoy voy a traeros un checkmark bastante importante en mi carrera en el canal porque hoy voy a conseguir los 12 millones de CC de box, lo cual incluso a mí me parece una barbaridad estar diciendo esto en voz alta. Pero es que honestamente llevo ya 3 años jugando al 7th The Sims Grand Cross, he dedicado muchísimo tiempo a este juego, he grandeado muchísimo y honestamente estoy muy contento con el mismo juego y pues yo creo que va siendo hora de enseñar mi box porque es algo que muchos me habéis preguntado, de hecho en el Discord me soléis preguntar o decir directamente ¿Cubo enseña tu box? Porfa que tengo curiosidad. Pues hoy en este vídeo os voy a resolver todas las dudas que tengáis de mi box. Pero sin ir más lejos, antes de nada creo que hay que llegar a los 12 millones de CC, lo cual creo que se puede obtener directamente si subimos una pelotita verde de estas que por cierto, para los que no lo sepáis, la pelota roja sube ataque, la azul sube defensa y la verde sube vida. Yo os recomiendo siempre que prioricéis la verde, yo esto no lo sabía hasta hace bastante poco porque soy imbécil, ¿vale? Pero lo dicho, yo os recomiendo que prioricéis siempre la pelotita verde porque el PS, la vida, es lo que más, lo que más con diferencia, lo que más CC os va a dar. Como sea, activamos esta pelotita verde y yo creo que con esto ya será suficiente, estaremos extremadamente cerca. Uy, 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 para, que no, vamos. ¿Cuánto estamos? Vale, no hemos subido una mierda. Pues no pasa nada porque tengo un plan B. ¿Cuál es el plan B, Cubo? Pues subir una estrella de Super Awakened a todas las unidades que tenga por aquí sin subir las estrellas. ¿Y por qué dices eso, Cubo? Pues porque la primera estrella que subimos nos aumenta la vida y como ya he dicho antes, la vida es el stat que más CC nos da. Así que tras subir unos cuantos unidades se lo vamos a conseguir y también os digo que en este vídeo os voy a dar unos cuantos consejitos, sobre todo para los nuevos jugadores, ¿vale? Ya que, sé que muchos estaréis preguntándoos, coño, o sea, este pibe tiene 12 millones de CC de box y yo no llego ni a los 5. ¿Cómo? ¿Cómo mierda lo ha hecho? ¿Cómo se hace eso? Pues os voy a dar unos consejitos que tendréis que tener en cuenta incluso al principio de cuando empecéis a jugar al juego. Si estáis jugando ya desde muy temprano, pues esto lo tendréis que tener ya, pues, de cajón. Porque si bien no es algo muy obvio, sí que es algo extremadamente útil y que si eres como yo, seguramente digas, hostia, pues no lo había pensado y actualidad tiene hasta sentido, ¿qué cojones? Pero como sea, después de esta subida de nivel yo creo que ya tenemos el CC, ¿no? Tenemos los 12 millones. Ahí está, 12 millones.130 de CC que tenemos actualmente. Nos va a subir la vida máxima a un 15%, un 0,5% más. Y pues tenemos ahora mismo una cuenta bastante estúpidamente, ridículamente fuerte. Pero como sea, ¿qué consejo nos vas a dar, Cubo? Para empezar, si queréis obtener CC en la cuenta de forma muy rápida y muy fácil, yo sé que a vosotros os sobra equipo, ¿vale? Seguramente tengáis equipos de vida, defensa, R, SR que tengáis por ahí perdidos. Equipadlo, ¿vale? Equipadlo a todas las unidades que podáis. Aunque sean SR, aunque no las tengáis subidas, ¿vale? Equipadlas siempre, 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 siempre. Y aquí como podréis ver, estos, bueno, estos son SSRs, ¿vale? El equipamiento. Pero eventualmente a vosotros os sobrará un montón y lo tendréis aquí pillando polvo en la parte esta de aquí. Por favor, equipadlo a las unidades. Porque equipándolo, aparte de conseguir CC extra, que estáis viendo que tengo, en algunas unidades tengo equipo SR. Así que, y en muchos, tengo el equipo full SR o full R con los rolls estos que regalan. Que eso está rotísimo, por cierto, ese equipamiento R, estos, los equipamientos que regalan con rolls gratis, están rotísimos. Y otra cosa que estaréis notando los más atentos es que todo el mundo tiene vida defensa. ¿A qué se debe eso? Pues como ya he dicho antes, vida defensa es lo que más CC da, es el equipamiento que más CC da. Y si os fijáis, aunque no todo el equipamiento está subido al máximo 5 estrellas a más 5, sí que están subidas los cinturones y las runas. ¿Por qué? Pues porque de nuevo, los cinturones y las runas subidos nos dan un montón de PSs. Y de hecho, es que ya estáis viendo que no los tengo ni con los rolls cambiados, simplemente son como son y ya está. Y con esto, pues, eventualmente llegaréis a conseguir un montonazo de CC. Equipadlo. Si tenéis que sacar algo de este vídeo, lo veis, aquí está también. Este no la tengo ni con equipamiento SSR, este con una mezcla de R y SR. Si tenéis que sacar algo de este vídeo, ¿vale? Que sea, por favor, equipad a todas vuestras unidades de la box. Da mucha pereza, pero creedme que es muy, muy, pero que muy worth. Dicho todo eso, una cosa que me preguntáis también muchas veces es, ¿cubo cómo vas de ultis o cuántos dupes tienes de los festivales? Y, sobre todo, ¿qué unidades te faltan? Que eso lo podemos resolver ahora mismo, creo que sí, aquí sé, en ver todo. Las unidades que me faltan, os lo digo ya, son las tres del Top 100 y Terry, ¿vale? Por eso no subidas con Terry, porque no lo tengo, lo quiero, ¿vale? Quiero al maldito Terry Hogarth, pero no toco en la colaboración, la colabo no ha vuelto y, pues, estoy aquí sufriendo sin mi queridísimo Terry. Pero, como sea, dejándose de lado, pues, tenemos otra vez a los tres del Top 100, al Helbram, al Guild Thunder y al Wildow, que, si bien los tres personajes son de mierda, pues, son como trofeos, más que otra cosa. Este Guild Thunder lo quería de forma no irónica e intenté trichardear para conseguirlo, pero me comí la cruda realidad de que yo, con 12 millones, soy una cuenta buena y ya está. Soy una cuenta, seguramente, muy buena incluso, pero hay gente que... Hay más de 100 personas en el server global que tienen mucho más DC que yo y se nota una cantidad abismal, en plan, es ridículo lo que se llega a notar el CC de caja. Y, de nuevo, sé que soy pesado, pero es que os va a hacer un favor en vuestra cuenta y a futuro, que, por favor, equipad a las unidades y centraos en el CC de la caja. Otra cosa que notaréis, ¿vale?, es que todas mis unidades tienen la afinidad, esto, lo tienen al máximo, ¿vale? ¿Por qué tiene todo, o sea, absolutamente de todas, el 100% de las unidades de mi juego tienen la afinidad al máximo? ¿Por qué? ¡Cosméticos gratis! Y no cualquier cosmético, cosmético SSR que puede llegar, como estáis viendo aquí, puede llegar a ser peinados, que los peinados son lo que más CC te da, ya no solo para la unidad, sino para la caja en general. O sea, está muy muy bien y muchas veces los personajes que tengo, y como los llevo equipados, pues son con sus conjuntos normales y los SRs que desbloqueas. Yo os digo en serio, esto de la afinidad mucha gente lo ignora y estáis haciendo un mistake letal para vuestra cuenta a futuro, porque esto, lo de farmear comida, farmear comida no cuesta absolutamente nada, ¿vale, chicos? Es meteros a cualquier escenario, dejad ahí un fin de semana que farme una comida en específico y subís a todas las unidades de esa comida. Es muy muy fácil, obtenéis un diamante por cada unidad que subáis con esto, obtenéis una pieza de equipamiento que se lleva a otras unidades. Esta elite, aunque sea la azul, la roja también puede usar esta pieza, ¿vale? Y es lo que os digo, hay mucho micromanagement que tenéis que tener en cuenta, ese siendo uno de ellos. Otra cosa que estaréis notando en mi caja, obviamente, es que tengo a todas las unidades en UR, ¿vale? Aunque estén a nivel 60, pero están a UR. ¿Esto es importante? Sí, es muy importante, ¿vale? Yo esto fui literalmente lo primero que hice hace tres años, ¿vale? Cuando no existían ni las estrellas, ni Merlin para hacer las estrellas overpower de estas de subir el despertar, cuando era todo muchísimo más lento y menos accesible sin los tickets. Yo lo primero que hice cuando empecé a jugar al Grand Cross fue subirme el despertar al máximo y subirme todas las unidades a UR. Aparte, otra cosa que he visto en mucha gente es que no se suben las pasivas. Las pasivas de 11C, amigos, aunque no uséis al personaje, desbloquead la pasiva, le ponéis el equipamiento de cualquier otro personaje y desbloqueáis la pasiva y ya está. Esto os va a ayudar mucho también en el desarrollo de la caja. Otra cosa que podéis ir haciendo también en el Mean Time es subir las Ultimates de las unidades SR y R. Vamos, no me jodas. Yo sé que ahora mismo si te vas a la caja tienes un huevo de monedas R y monedas SR, a menos que hayas traído por pociones o lo que sea. Súbele las Ultis a las unidades que le puedas subirles con monedas R y SR. Literalmente es CC gratis. De nuevo, es CC gratis. Es CC gratis para la caja, para vuestra cuenta, para que seáis más fuertes en el PvP y podéis dominar las partidas. Otra cosa. Esto ya es más personal, ¿vale? Me habéis preguntado cómo tengo las Ultis de las unidades, ¿vale? Tengo todos los festivales de juego, como estáis viendo. Tengo a los 2 LRs, 3 cuando salga la nueva Elizabeth. Y pues estamos bien de chill y mis Ultis van tal que así, ¿vale? Tengo a prácticamente todos los festivales maxeados, excepto al King Alitas Azul, al Rey Demonio por obvias razones, porque no hace falta, al Gouder este, que este Gouder Hijack me gustaría tenerlo 6-6, es muy bueno, y al Zeldris Nebula lo tengo 3-6. O sea, al Zeldris Nebula, no, al Zeldris Ejecutor lo tengo 3-6. Y es una unidad que llevo persiguiendo 6-6 bastante tiempo, pero cuando llevo una unidad no está Featured, pues estás un poco en las manos de lo que te quiera tirar el juego. Y a mí solo me ha tirado un level 3, que oye, pues no está mal, estamos a mitad de camino. El resto de unidades ya lo podéis ir viendo, ¿vale? Por los que tengáis curiosidad, voy a ir scrolleando muy de a poquito hacia abajo. ¿Y qué consejos os puedo dar yo para tener así niveles de las ultis? Pues honestamente, yo lo que solía, un error que tenía cuando empecé a jugar a este juego, era echarle, bueno, cuando empecé a jugar a este juego, no, cuando metieron el Ultra Superawake en las monas moradas, ¿vale? Cuando hice eso, usaba todos los dupes de unidades que yo no utilizaba, los usaba para hacer Superdespertares. Cuando en verdad, si eres free to play, honestamente, con un equipo viable que tengas, ya sea humanos, ya sea demonios, ya sea cualquier cosa, uno con un equipo viable que tú tengas, ya puedes ir tirando en el juego. No hace falta que tengas todas las unidades subidas, es decir, o sea, no hace falta que tengas el Ultra Superawake en todas las unidades, es decir, dale dupes de ulti a unidades que incluso no estés usando. A la larga, de nuevo, no es instantáneo, pero a la larga os será muy, muy útil, porque ya estáis viendo que, pues, yo tengo ya bastantes niveles de ulti, y incluso hay personajes muy antiguos, como por ejemplo esta tonar verde o esta, en realidad es que no les tengo subidas la ulti, y yo sé que esta tonar la podría tener como 24 o 6, pero usar sus dupes en otras unidades. Me arrepiento de hoy, no porque no me hace falta, pero es lo que os digo. Y sobre todo con unidades de festival, o unidades de colaboración, aunque no las vayáis a usar, dadle los dupes, por Dios, no sois imbéciles. A menos que queráis cambiar dupes de cierto personaje por otro que no tengáis y os haga más ilusión, en plan tenéis, yo que sé, dos serens y ya tenéis al Levi rojo de antes, pues estáis esperando a tener tres copias para desbloquear al Levi verde, por ejemplo, un ejemplo al azar. Eso veo bien que lo hagáis, ¿vale? Pero luego, pues ya veréis que eventualmente tendréis muchas unidades, ¿vale? Y eso. Ahora bien, si tienes monedas SSR, si no quieres dar dupes, y tampoco quieres usarlas para monedas de Super Awakened, por algún motivo, pero quieres CC, otra manera de conseguirlo, pues, es en la tienda de monedas, más específicamente con los personajes de la Coinshop. Honestamente, te voy a hacer una review rápida, ¿vale? De los personajes útiles, porque a día de hoy todos estos personajes o son una unidad extremadamente niche o son de plano inútiles, ¿vale? El Star of the World, el Counter, se puede llegar a usar en algún contenido, pero es más que nada inútil. El Galán Rojo, mierda. La Meláscula Roja, un personaje niche increíble. Es plan, se puede hacer unas extras de hechiseo acojonantes y este personaje es actual y bastante recomendable de tenerlo, si no lo tenéis, sobre todo por su pasiva. El Adderieri Verde está decente, ¿vale? Es una unidad más del montón, está bien, pero ahí está. El Monspeed Verde más de lo mismo, tiene una buena idea, pero que esta vez tampoco es para tanto a día de hoy. El Fraudrin Azul, conocido por ser el personaje del Ultrus definitivo, porque hay metas en las que llega a triunfar, pero a día de hoy ha caído un poco ya, pero sí dando bastante por culo, si no puedes jugar alrededor de él. El Gloxinia Rojo es una unidad que a mí me gusta mucho y está bastante decente. Este pibe, el Celdris Rojo, si algún día le dan un LR va a ser brutal, porque su relique es increíble, su set es buenísimo, y en general este Celdris Rojo es muy, muy bueno. Drol Azul, más de lo mismo, una unidad excelente, si no tenéis tanques y acabéis de empezar el juego. El Celdris Rojo es muy, muy bueno, actualmente. El Escalino Rojo está bien, el King Azul os lo dan gratis, el Bandum Chacup Verde, por el amor de Dios, no lo pilléis, a menos que esté de oferta, no lo pilléis, no merece la pena. El Gouder Rojo sí que estaría bien que pillaseis todos sus dupes, la Dian Azul es mierda y creo que os lo dan gratis. Este Meloas es muy bueno si no tienes personajes que pongan Ignites, y si tienes que priorizar a algún personaje de la Coinshop en general, que sea esta Merlin. Esta Merlin es extremadamente fuerte, ¿vale? Está muy, muy bien, sobre todo para los equipos de Ultrus. Dicho todo eso, volvemos a la caja, y es que tampoco hay mucho más que os pueda enseñar, pero lo he dicho, todos los personajes tienen equipamiento, y los personajes importantes los tengo con grabados, ¿vale? Y los personajes que, por ejemplo, este Cusack, no lo tengo grabado, pero sí que tengo equipo para el Cusack en OR, siendo este para el Cusack demoníaco, que también usan vida defensa, así que son intercambiables más o menos. Pero es lo que os digo, a menos que sean personajes... Uy, ¿a qué cojones he cambiado? ¡Altar miel! Vale, pero he dicho, a menos que sean personajes extremadamente específicos, que... Me ha bajado el CC. Esa es otra, ¿vale? Tened en cuenta qué personajes tenéis con más CC que otros, porque, por ejemplo, aunque este Cusack y el otro sean unidades diferentes, yo a este, por ejemplo, lo tengo sin armario subido, no tengo absolutamente ningún objeto, y al otro Cusack lo tengo 6-6, pero con todo el armario. Así que vamos a ponerle este equipamiento a este señorito. Pero volviendo al tema... ¿Qué estaba diciendo? Espérate. ¡Ah, no me acuerdo! Pero eso, así, si tenéis dudas, yo, en los personajes que tengo múltiples equipamientos, son, que me vengan así, de voz de pronto, en el escanor, tengo un set de vida defensa, de ataque defensa y de ataque daño crítico, por obvias razones, vida defensa porque CC, ataque defensa más equilibrado, y de ataque daño crítico para hacer los memes, el daño gracioso de risa. Luego tengo al equipamiento para Meliodas, equipamiento para Meliodas es muy, muy valuable, porque siempre va a haber un Meliodas bueno en el metagame. Yo tengo este de vida defensa, ataque daño crítico, este es el rol de ataque, que los puedo intercambiar, y luego aquí tengo también los roles para el Pierce, para la perforación. Y luego creo que tengo también para el ban, tengo un montón de sets para ban, pero están un poco dispersos, ¿vale? Este por ejemplo es el de vida daño crítico, para exclusivamente el ban ascendido, pero también tengo el de vida defensa, y también tengo por aquí, si no recuerdo mal, ¿lo tiene este? Vale, sí, aquí están los roles de daño crítico y probabilidad crítico para el ban, que no necesita ataque. Hay cositas, son cositas, y luego también tengo, esto ya es un poco más obsesivo, pero no sé si os habéis dado cuenta, pero tengo también, esta pulsera, con roles así, y luego tengo otra pulsera para ban, la cual usa, ¿y dónde está? Ah, no, son estas, están equipadas ya, pero tengo dos sets de estos, que tienen roles de ataque, para ponerlo en unidades que necesitan del CC, como puede ser el ban de Ragnarok de cuarta. Pero son, eso ya son cositas, las que iréis frente con el tiempo, al King este, también tengo, un ataque, un set de ataque daño crítico para el Harley King, pero también tengo el set de vida defensa para el King, que es un Link, vais pillando por donde quiero ir, podría estar así todo el día, con un montonazo de unidades, pero, si tenéis que quedaros con algo, es, equipad a todas las unidades que tengáis, con set de vida defensa, luego, subid las unidades a UR, priorizadlo, priorizadlo por Dios, que aparte de la caja, ya estoy diciendo que queda muy bonita, es muy fácil de hacer, y queda muy bonita, ¿qué más? Subir el despertar, intentar pillar el despertar, de todas las unidades que podáis, y, por último, espabilad, farmead oro, que es muy, muy fácil farmear oro a día de hoy, es muy sencillo, tenéis un montonazo de equipos accesibles, y si no tenéis algún equipo de farmeo rápido, pues farmead con algún equipo con áreas y ya, no hay mucho más que añadir ahí, pero eso chicos, vamos a ir dejando el vídeo por aquí, espero que os haya gustado, espero que, aunque no haya sido el vídeo más entretenido, por obvias razones, yo sé que había gente que quería ver, qué tal estaba mi cuenta, y ese es el estado absoluto de mi cuenta, actualmente, y es que aún no me creo que tenga, 12 millones de CC, pero como sea chicos, un abrazo, un besazo, y yo os veré en el próximo vídeo, nada más, adiós.